... Ocho en punto de la mañana, muy buenos días, les saludamos en este miércoles ya 19 del mes de septiembre de 2012, todavía no ha amanecido en nuestra ciudad, el cielo está parcialmente cubierto y unas nubes bastante negras que no se preocupen, no amenazan lluvia y continúa el bochorno, continúa la humedad y por tanto el calor de este verano que se resiste a marcharse y que dirá adiós definitivamente a mediodía de este próximo sábado. En una jornada, en la del día de hoy, en la que también tenemos que abrir y vamos a abrir este espacio informativo hasta las 11 de la mañana, aquí en Onda Cádiz, en Radio y Televisión, con la figura de una persona, de un hombre, que se fue en el día de ayer. Se trata de una de las figuras claves de la democracia española. Ayer, a los 97 años de edad, fallecía en su domicilio de Madrid el que fuera secretario general del Partido Comunista de España. Desde su exilio, pues, organizó, como saben, y lideró el Partido Comunista junto a Dolores Ibarruli, la popularmente conocida figura histórica de la apasionaria. Con la muerte del dictador, con la muerte de Franco, volvió a España ese conocido, esa anécdota de la entrada en España, camuflado con una peluca. Ese famoso Sábado Santo de 1977, el gobierno de Suárez legalizó el Partido Comunista. Diputado durante años, forma parte y formó parte de la historia de nuestra democracia. Una persona querida y respetada que contribuyó de forma decisiva a la transición democrática española. Ayer, fallecía en su domicilio de Madrid, Santiago Carrillo, con casi un siglo de vida a sus espaldas, cuya figura ha sido ensalzada y reconocida por todos en esta nuestra historia reciente de nuestro país. Descanse en paz un hombre que mantenía, además, una muy estrecha relación con su majestad. El rey que se granjeó dentro de todos los grupos políticos ese respeto, ese cariño y, por supuesto, reconocimiento a lo que él cedió en muchas ocasiones de cara a una transición, a un ordenamiento de nuestro país y a un paso decisivo en la historia de España, desde un régimen dictatorial hasta una democracia. Es, sin duda alguna, la figura del día de hoy este hombre que ayer fallecía en la capital de España. Como decíamos, descanse en paz. Y otro hombre, también, bueno, este hombre realmente es protagonista por derecho propio. Como saben, hace escasamente una semana la Casa Real ha estrenado una nueva página web. Una nueva página web en la que de forma mucho más práctica, moderna, mucho más cercana al ciudadano, pues se dan detalles, fotos, imágenes, hechos, etcétera, etcétera, de la Casa Real Española. Ayer y durante la apertura del curso judicial, pues podíamos ver también cómo en la página web, y hoy se hacen eco todos los periódicos, Su Majestad el Rey publicaba una carta. Una carta que realmente no tiene desperdicio. Hay quien lo ha calificado de muchas formas, evidentemente, pero se trata de una carta en la que Su Majestad el Rey, en la que muy poquitas veces, yo no sé, no recuerdo en este instante, no sé si será la segunda vez, que de alguna forma entra un tanto de soslayo en el ámbito político, como saben, y como dice el dicho popular, el rey reina, pero no gobierna, no tiene competencias en el ámbito político, pero se puede decir, de forma más o menos popular, que ha puesto firmes a los políticos. Y lo ha hecho en una carta de la que hoy hay varios extractos, que no ha dejado indiferente absolutamente a nadie, en la que, en esa carta, repito, en muchos extractos de ellas, llama al orden a todos los políticos, a todos, absolutamente a todos, para trabajar en una misma dirección, tendente a salir cuanto antes de la actual situación de crisis. Habla absolutamente de todo, pone ejemplos, no nombra a nadie, hay quien se pica, será porque ajos come, pero hay quien no le ha dado mayor importancia, pero sobre todo, y excepto alguna que otra salida de pata de banco, que la ha habido, naturalmente, esta mañana lo podíamos escuchar y ver, a primera hora los informativos de la pequeña pantalla, y particularmente de los grupos, bueno, pues republicanos, independentistas, etcétera, etcétera, pues la mayoría, dice, ataja y respeta las palabras de su majestad el rey. Dice su majestad el rey en la carta, que yo le recomiendo que la lían, porque es muy interesante, en la que es una llamada al orden, y sobre todo, una reflexión sobre la actual situación de crisis en la que nos encontramos, en la que parece que todo el mundo tira para su lado, yo tiro para acá y tú tiras para allá, cada cual intenta arrimar el asco a su sardina, y el rey llama a la unidad, llama al trabajo, llama a la dedicación, y como decía anteriormente, a remar todos juntos en una misma dirección, solamente así se podrán solventar y solucionar muchos de los problemas que ahora mismo nos aquejan. Han salido al paso de estas declaraciones, pues por ejemplo, esta mañana me sorprendía, está en su derecho, cada cual hace la lectura, que estima conveniente, pero salía, era curioso que Gaspar Llamazares, diputado por Izquierda Unida, pues decía que no son tontos y que saben leer, evidentemente, y que no tienen por qué llamar la atención absolutamente a nadie, y que debiera dedicarse a otras cuestiones. Se trata simplemente, hombre, lo de llamar a la atención, pues es una forma de llamarlo, se trata de una reflexión, pero no deja de ser, por supuesto, un toque, un aviso a los navegantes, una campana del jefe del Estado sobre una situación que ojalá no se nos vaya de las manos, y que tiene, y lo habrán adivinado ya, una muy clara referencia, una muy clara alusión a ese pulso, a ese desafío, a como quieran también llamarlo, o no sé, pero desafío y pulso independentista planteado por los catalanes. Por cierto, dentro del gobierno catalán, un portavoz del gobierno del señor Artur Mas, pues ha dicho que no se dan por aludidos, y que evidentemente ellos no quieren romper nada, ni quieren tampoco ser origen de ningún tipo de problemas. Pues a buenas horas, Macanverde, porque ya ustedes la han liado. Por cierto, mañana hay una importantísima reunión en la Moncloa, en la que Rajoy va a recibir a Artur Mas. Todos los partidos políticos, todos los grupos, muchos sectores, la sociedad, pues demanda que de esa reunión, de esa cumbre entre Rajoy y Mas, se sepa absolutamente todo lo que ahí se va a hablar. Va a ser muy importante. Lo que se especula, a mí la palabra especulación es que no me gusta, porque especulación, como saben, es falta de información. Lo que se deja más o menos entrever es que Rajoy, y así debiera hacerlo, que para eso es el presidente del gobierno de este país, ejerza como tal, gobierne, y le diga al señor Mas, basta, vamos a trabajar, vamos a luchar todos por salir de aquí, y vamos a dejar cuestiones un tanto domésticas, por no decir domésticas del todo, para un poquito más adelante. Todo es susceptible de diálogo, pero la palabra basta debe ser la que mañana impere en esa reunión. Y por supuesto saber todo lo que se va a hablar ahí, porque va a ser importante y mucho. No sabemos hasta qué punto el señor Mas le va a plantear cuestiones, hasta qué punto también innegociables o discutibles, y hasta qué punto el señor Rajoy, el presidente del gobierno español, le va a decir esta es la línea de la que no debe usted pasar en ningún momento. Tranquilizar los ánimos, dejar las cosas para otro momento y calmar esta situación. Que por cierto, que a nadie tampoco se le escapa, todo esto trasciende fuera de los Pirineos, es decir, fuera de España, no crean que esto queda aquí. Esa ropa sucia, entre comillas, política, que se está lavando en nuestro país, se está mostrando en el tendedero de Europa. Y en ese tendedero, pues Europa, y esa salida de la crisis, y esa credibilidad que nuestro país debe tener, pues evidentemente para nada ayuda el que una región de España plantee un problema histórico, político, de toda la vida, como ustedes quieran llamarlo, con todos los respetos del mundo, no es el momento y para nada ayuda ese tema fuera, repito, de nuestro país y de cara al resto de la Unión Europea. Y en otra parte, en temas domésticos, locales, aquí. Como saben, desde hace tiempo, y por mor de la crisis, y por otros temas que tampoco a nadie se le escapa, hay una serie de edificios que forman parte del patrimonio, edificios isolares, que forman parte del patrimonio de la Junta de Andalucía en nuestra ciudad. Algunos edificios históricos ellos, otros simplemente han caído en desuso y en los que la Junta, bueno, pues ha hecho caso omiso, los tiene totalmente abandonados, dando en muchos casos la imagen que ofrecen en nuestra ciudad. No hay que irse muy lejos, darse una vuelta por la caleta, mirar el frente marítimo de la caleta y ver por la izquierda el edificio del Olivillo y enfrente la antigua Escuela de Náutica. Edificios que pertenecen a la Junta de Andalucía y que tienen abandonados. Ni los da, ni los deja, ni los tira, ni los construye, ni los rehabilita, ni hace absolutamente nada. Pues bien, había una reunión prevista entre Ayuntamiento y el delegado, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, señor López Gil, en torno a estos edificios. Recuerdan que ayer hablábamos aquí, en esta mesa, precisamente de este asunto, casi, casi ya finalizando la tertulia con los parlamentarios andaluces. Bueno, pues se planteaba precisamente este asunto y nada se decía al respecto. ¿Por qué? Pues porque la intención de la Junta es dejar esos edificios, solamente ha mostrado interés por la Escuela de Náutica y por el Chalet de San Luis. Edificios que todos conocemos y que la Junta quiere mantener, rehabilitar y dedicar a otros usos. Así están las cosas, se vuelve a abrir de nuevo esa, digamos así, brecha política local en el que la Junta tiene edificios que ni tiene, ni come, ni deja comer. Los tiene ahí, los tiene abandonados y dan esa imagen, bueno, pues en algunos casos bastante deteriorada de la ciudad, como es el caso, por ejemplo, del Olivillo, prácticamente en ruinas el tiempo libre, concretamente que tampoco quiere saber la Junta, depende directamente de ellos, es de la Junta de Andalucía y no quiere saber nada de ese edificio, que puede ser dedicado a usos hosteleros, pero ahí está, cayéndose con cristales rotos, etcétera, etcétera. Y el Real Madrid dice que ayer se quitó la espinita de esa derrota ante el Sevilla y de ese comienzo nefasto que ha tenido de liga. Un mauriño, un hombre que es totalmente imperturbable y que no se altera absolutamente por nada, se lanzaba al césped celebrando un gol que para él no es más que una aspirina para el monumental dolor de cabeza que tiene que tener con una plantilla que cuesta 500 millones de euros y que se encuentra muy por debajo de la tabla clasificatoria de lo que debiera ocupar. Un Real Madrid, hay que decir, que con coraje, con mucho coraje, con juego también, pero más coraje que juego, doblegó ayer a un Manchester City en esa primera, bueno, pues cita dentro de la Champions que tuvo lugar en Madrid. Hoy le toca el turno al Barcelona y también al Valencia. Enhorabuena a todos los madridistas que hoy celebran, por fin, tranquilidad en espera de una nueva jornada de liga en primera división, la cuarta concretamente, que tiene lugar este fin de semana. Temas, casos y cosas que ocurren en este día, miércoles 19 de septiembre. Y nuestros buenos días aquí en Onda Cádiz, en radio y televisión, con José Luis Graña en el control de cámaras, sonido y realización, y delante del micrófono, como cada mañana, le saluda Guillermo Riol. Comenzamos y lo hacemos resumiéndoles a algunos de los titulares que hoy pueden encontrar en el kiosco al comprar el periódico. Nuestro repaso comienza por el decano de la prensa en Cádiz, en diario de Cádiz, que recoge en portada una monumental fotografía del sempiter nombre del cigarrillo en la boca, Santiago Carrillo. Desaparece una de las figuras más significadas y polémicas de la política española del siglo XX. Titula, tras una controvertida participación en la guerra civil y décadas al servicio de Moscú, fue uno de los artífices del eurocomunismo y uno de los protagonistas de la llegada pacífica a la democracia. Escriben, hay artículos de personas tan destacadas como Manuel Clavero, Manuel Chávez, Felipe Elcaraz, Antonio Romero, Carlos Colón, Ignacio Martínez y Juan Luis Pavón. Titula, diario de Cádiz, adiós al comunista que creyó en la transición. Falleció a los 97 años de edad el hombre que llevó al Partido Comunista de España desde el estalinismo hasta la democracia. El otro protagonista de la jornada, su majestad el rey, titula, diario de Cádiz, al dabonazo del rey. Don Juan Carlos sale al paso del desafío independentista planteado por Cataluña. Lo peor que podemos hacer, es una de esas frases de la carta, es dividir fuerzas, alentar disensiones y perseguir quimeras. Dos temas más, muere atropellado en el marquesado por un conductor ebrio y el ayuntamiento rechaza la oferta de la Junta de hablar sobre sus edificios. En la portada del diario La Gaceta la ocupa al completo su majestad el rey. Titula, el rey se erige en garante de la unidad y tacha de quimera el independentismo. Los nacionalistas arremeten contra el jefe del Estado por no respetar el pluralismo. Cuatro perlas, la primera, lo peor que podemos hacer es dividir fuerzas, alentar disensiones y perseguir quimeras, ahondar heridas. Otra de los párrafos de la carta dice, no son buenos estos tiempos para escudriñar en las esencias ni para debatir si son galgos o podencos. Son momentos para la acción decidida y conjunta en defensa del moledo democrático y social. Y sobre economía, dijo su majestad el rey, dice en la carta, estamos en un momento decisivo para el futuro de Europa y de España y para asegurar o arruinar el bienestar. La portada del diario La Razón igualmente ocupa al completo su primera página, la portada, hablando de esa carta que se publica en la página web de la Casa Real. Mensaje del rey a la nación por la unidad de España. Titula, entresaca varios párrafos de esa extensa carta. En uno de ellos, pues sería extenso decirlo, se puede leer, no soy el primero y con seguridad no seré el último entre los españoles que piensa que en la difícil coyuntura económica, política y también social que atravesamos es imprescindible que interioricemos dos cosas fundamentales. La primera es que somos, es que solo superaremos las dificultades actuales actuando unidos, caminando juntos y aunando nuestras voces remando a la vez. En la portada del diario El Mundo, en su edición de Andalucía, igualmente la fotografía de portada del hombre del cigarrillo en la boca, Santiago Carrillo, titula bajo la foto españoles el siglo XX ha muerto. Santiago Carrillo, el comunista acusado de los crímenes de Paracuellos y uno de los artífices de la reconciliación durante la transición, murió ayer en Madrid a los 97 años de edad. El nacionalismo carga contra el rey por criticar sus quimeras. Lo peor que podemos hacer ahora es dividir fuerzas, alega el rey en su carta. Durán Illeida ha dicho no reconoce la diversidad. El Coreca ha dicho que cree que no respeta la libre expresión. Compromiso de Rajoy con las víctimas. No negociaré nunca con ETA en la reunión que mantuvo ayer con las víctimas del terrorismo. La carta de su majestad del rey, repito, ocupa buena parte, una parte muy importante de todos los periódicos en el día de hoy, tanto en portada como en páginas interiores con artículos de opinión con este asunto. Y por último, en la portada del diario El País aparece una foto reciente, tan reciente que tan solo tiene dos años de Santiago Carrillo. Dice, bajo la foto muere un artífice de la reconciliación. Falleció en Madrid a los 97 años de edad el histórico dirigente comunista Santiago Carrillo. El tema del rey, también en portada del país, y dice, lo peor que podemos hacer es perseguir quimeras. Don Juan Carlos alerta sobre la ola independentista en Cataluña. El núcleo de la Unión Europea, también titula en portada del país, diseña un super gobierno para una Europa más federal. Y en Crónica Internacional continúa la polémica en torno a la compañía electoral en Estados Unidos. Rune se hunde con un vídeo en el que desprecia a la mitad de Estados Unidos. Son algunos de los temas que aparecen en las portadas de los distintos periódicos cuando acudan al kiosco a comprar y repito, si alguien tiene interés, aunque hoy se reproduce casi íntegramente en los periódicos, en la web de la Casa Real se puede leer íntegra la carta de su majestad el rey en la que ha levantado tanta polvareda en la que la mayoría de personas han respetado sobre que existen muchas interpretaciones y alguno que otro pues ha salido, como se suele decir, ha hecho una salida de pata de banco. Son titulares de los periódicos que como cada día complementamos, con la previsión del tiempo. En 2012 celebraremos el 200 aniversario de la primera Constitución Española aprobada en Cádiz, una constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica. En 2012 seremos sede seremos sede de importantes eventos políticos, culturales, académicos y sociales. Cádiz 2012, el sueño de todo un país. Ayuntamiento de Cádiz. Para hoy se esperan en la bahía de Cádiz cielos cubiertos con posibilidad de chubascos débiles y aislados. Rota marca hoy los valores extremos en cuanto a temperaturas, con 27 grados que alcanzarán de máxima en el día de hoy y 20 de mínima que han tenido esta pasada madrugada. Vientos de componente oeste con intervalos de flojos a moderados por la tarde. En la provincia se anuncia un aumento de la nubosidad para hoy de tipo medio y alto con posibilidad de chubascos que podrían ir acompañados de tormentas. Las temperaturas sin cambios hoy ligeros descenso estarán entre los 30 grados de máxima que se alcanzarían en Olvera y 17 de mínima que han tenido también en esta misma localidad. Los vientos de componente oeste flojos en el interior flojos a moderados en el litoral y moderados en el estrecho tendiendo a flojos al final del día. En Andalucía habrá nubosidad de tipo medio y alto con probabilidad de chubascos débiles o localmente moderados y ocasionalmente acompañados de tormentas en el tercio oriental con posibilidad de chubascos débiles en el resto. Temperaturas a ligeros descenso que estarán entre los 33 grados de máxima que se alcanzaría hoy en Córdoba y los 13 de mínima que ha marcado Granada. Vientos de componente oeste flojos en el interior de flojos a moderados en el litoral rolando a componente este al final del día en el Mediterráneo. En cuanto a Cádiz la temperatura máxima del día de hoy que podríamos alcanzar es de 26 grados y a continuación las tablas de oleajes y mareas. ¡Gracias! ¡Gracias! Cádiz escenario de grandes exposiciones en 2012 podrás disfrutar de las mejores muestras del otro lado del Atlántico en distintos espacios de la ciudad Tierra de Maravillas de Costa Rica Señor de Sipán de Perú Museo del Oro de Colombia Osvaldo Guayasamín de Ecuador Fortificaciones del Caribe Vive el 12 Ayuntamiento de Cádiz 20 minutos por encima de las 8 de la mañana Como cada día también a esta hora en Buenos Días en Onda Cádiz en radio y televisión vamos a repasar algunos de los temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas lo hemos comentado hace tan solo unos instantes y así lo recoge la prensa local la Junta de Andalucía y ante las reiteradas peticiones por parte del Ayuntamiento de Cádiz ha decidido cuál va a ser el mapa de los distintos solares y edificios que posee la Junta en nuestra capital Ante las reiteradas peticiones por parte del Ayuntamiento la Junta de Andalucía se ofrece a establecer el mapa de situación de los solares de su propiedad en la ciudad de Cádiz Antes de la reunión prevista con la alcaldesa el delegado del gobierno andaluz en la provincia decidía informar a la prensa Fernando López Gil ha destacado ocho inmuebles y solares de interés para la ciudad y en distintas circunstancias espacios y edificios que el Ayuntamiento lleva años reclamando para que la Junta los recupere los ceda o al menos decida sobre su futuro por su importancia su situación o su necesidad para los gaditanos En la lista la antigua escuela de náuticas en la caleta pendiente de demolición el olivillo el instituto del rosario el solar del chalet de San Luis una parcela para VPO entre Loreto y Puntales y los edificios sin uso de los conservatorios de danza y música en Calle Arbolí y Casa Tavira espacios a los que se suma el edificio de la Escuela de Artes en el Tinte y la residencia de tiempo libre cerrada y en una ubicación privilegiada en el Paseo Marítimo donde pongamos sobre la mesa las intenciones que tenemos cada una de las administraciones lo que creemos que es mejor para la provincia y para la ciudad de Cádiz en este sentido con cada uno de estos solares que hagamos una tasación seria de cada uno de ellos y procedamos a una actuación lo antes posible El delegado del Gobierno andaluz ha anunciado la cesión a Diputación del Instituto El Rosario la devolución al Ayuntamiento de los Conservatorios y la intención de quedarse la propia Junta de Andalucía el Solar del Chalet de San Luis en la avenida para la construcción de viviendas de promoción pública en lugar de cederlo al Ayuntamiento con el mismo fin un destino al que también se dedicará el solar que queda entre Loreto y Puntales y cuya gestión Fernando López Gil espera negociar con el consistorio gaditano ¿Qué decimos en el Chalet de San Luis? Hay un interés especial de la Junta en hacer un desarrollo propio de la propia Junta en el otro podemos hablar y hacer alguna operación conjunta como se han hecho en otros sitios de la ciudad en Matadero etc. En el caso de la residencia de tiempo libre el representante de la Junta de Andalucía ha confirmado que hay interés en este espacio por parte de alguna empresa hotelera aunque no hay nada formalizado Sobre la Escuela de Bellas Artes en el Callejón del Tinte vacía tras el traslado de la actividad docente al nuevo edificio en el barrio de Astilleros el delegado del Gobierno andaluz ha anunciado que la Junta la dedicará a sumar espacio ampliando el Museo Provincial para lo que pedirán la financiación del Gobierno Central Por tanto esos equipamientos esos edificios algunos de ellos ubicados en lugares estratégicos de nuestra capital y para la Junta de Andalucía no tienen ningún tipo de interés y por tanto van a permanecer ahí sin uso y en muchos casos en estado de abandono Cambiamos de asunto cerca de 3.000 investigadores van a participar en el Congreso de Educación Cerca de 3.000 investigadores de los cinco continentes inician a partir de hoy la 19ª edición de la Conferencia Europea de Investigación Educativa es uno de los eventos con más participación que se han celebrado con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1812 hasta el próximo 21 de septiembre 1.600 ponencias póster 13 mesas redondas 120 simposios y 19 talleres ofrecerán una visión general de la situación de la educación y sus posibilidades de desarrollo futuro Lo que cuenta pues no es ya lo que tenemos sino lo que hacemos Los bienes fundamentales de una nación son la capacidad y destreza de sus ciudadanos En este sentido justo es reconocer el esfuerzo que han venido haciendo las sociedades europeas en los últimos tiempos Ahora en circunstancias económicas muy adversas es más difícil mantener ese esfuerzo presupuestario El Teniente de Alcaldesa de Turismo Bruno García ha señalado la importancia de estos eventos en un año tan importante para Cádiz Quisiera aprovechar para darle la bienvenida la enhorabuena en este caso al rector por esta iniciativa por la Universidad de Cádiz también al comité local que lo ha organizado Soy consciente del esfuerzo que ha hecho Soy consciente del esfuerzo que lleva traer este congreso a la ciudad y además de ejecutarlo como lo están haciendo también Por su parte el rector de la Universidad Eduardo González Mazo ha señalado la necesidad de invertir en educación para no dar pasos hacia atrás en la sociedad Es oportuno y es lo que hace precisamente este congreso centrar el debate en la educación porque constituye la fuerza motriz de un pueblo La educación nos hace más capaces menos manipulables más críticos menos vulnerables La programación de esta asamblea se dividirá en cinco sedes y los actos lúdicos tendrán lugar en el Parque Genovés y en el patio del Colegio Niño Jesús facilitados por el consistorio La repercusión económica por tanto además de la académica será clave en la ciudad de Cádiz que se convierte una vez más en punto de encuentro y de debate a nivel internacional Dentro de la crónica laboral destacar ayer la protesta de los ex trabajadores de Gadir Solar ante la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía Los ex trabajadores de Delfi reubicados en Gadir Solar reclaman volver al protocolo cinco meses después del cierre de la planta fotovoltaica Hoy han llevado sus protestas ante la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía Son 80 empleados que fueron recolocados en una de las dos únicas empresas que llegaron incentivadas por la Administración como parte del Plan Bahía Competitiva Gadir Solar aplicó un expediente de regulación de empleo a toda la plantilla y echó el cierre el pasado mes de abril Ahora tal y como recoge el acuerdo de recolocación de Delfi reclaman volver al protocolo que se establecerá a partir del próximo mes para los 600 ex trabajadores a los que ahora se sumarían los 80 procedentes de Gadir Solar Así lo ha expresado el que fuera presidente del Comité de Empresa de la planta fotovoltaica Estamos intentando volver al protocolo Había una cláusula en estos protocolos de salvaguarda de los trabajadores de los que entráramos en alguna empresa y esa empresa por causas en el trabajador cerrara o no fuera bien de poder volver al protocolo Entonces en estos momentos como está la situación pues estamos intentando reclamar esa recuperación En el aire también las noticias sobre una empresa asiática que podría instalarse en los antiguos terrenos de Delfi y que hoy leían con una mezcla de recelo y esperanza Es que el capital chino ha invertido o ha comprado pero seguro no hay nada Hombre, cuando cerró Delfi ya veíamos muy difícil volver a trabajar y encontramos un empleo y estábamos todos pues locos porque aunque no eran las mismas condiciones que teníamos pero era un trabajo y estábamos todos contentos de trabajar y duró poco Desgraciadamente duró poco Un protocolo de recolocación que expira el próximo 30 de septiembre y que en cualquier caso queda condicionado a las negociaciones que emprendan en la comisión de seguimiento convocada en Sevilla este viernes Allí los sindicatos representados trasladarán el problema de este colectivo Las mujeres y el mundo laboral es el objetivo de un convenio firmado por el Ayuntamiento de Cádiz con el Ministerio de Sanidad Formación para la inserción laboral de 60 mujeres de Cádiz con especial dificultad para conseguir un puesto de trabajo será posible gracias al convenio firmado entre Ayuntamiento y Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad Un convenio que el consistorio ha conseguido recuperar tras su anulación durante el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero Hemos conseguido que se aceleraran a pesar de la crisis económica que el Ministerio se concienciara de la necesidad que existía en la ciudad de Cádiz en cuanto a formación y empleo para las mujeres y sobre todo para mujeres en riesgo de exclusión social para mujeres mayores de 45 años y para mujeres menores con hijos a su cargo y bueno esa concienciación ha existido y se ha formalizado ayer en la firma de un convenio en la que el Ministerio pues pone una parte económica para el tema de formación y el Ayuntamiento de Cádiz pues también hace un esfuerzo y pone otra parte para complementar esa formación Este programa formativo se denomina Ayudante de Hostelería Programa de Formación Integral se enfoca a la especialización y el aumento en la calidad del servicio de cara a los profesionales en un sector con demanda de empleados especializados según el Ayuntamiento con esta iniciativa se les aportará además un plus que consideran necesario en materia de conocimientos culturales y de patrimonio de la ciudad Nos encontramos que existe una demanda de personal especializado en determinados sectores de la hostelería gaditana y que bueno pues esa demanda es difícil de cubrir con la formación que actualmente se tiene y como además queremos que Cádiz sea un referente en el tema cultural un referente en el tema hostelero pues debemos de tener a las personas mejor y formadas bueno pues para que seamos un ejemplo de lo que realmente en todo lo relacionado con la hostelería se debe de tener La formación para la empleabilidad se dirigirá a 60 mujeres en paro mayores de 18 años pertenecientes a grupos de actuación preferente y en situación social desfavorecida son seleccionadas por el área de familia y el instituto de fomento empleo y formación del Ayuntamiento de Cádiz Nuestro esfuerzo va a ir encaminado ahí nosotros llevamos trabajando con esas mujeres con las que van a poder beneficiarse de estos cursos de manera integral a través tanto de los servicios sociales del Ayuntamiento como de la Fundación Municipal de la Mujer y bueno pues lo que vamos a hacer ahora es una pata más en cuanto a formación y empleo La iniciativa contará con un presupuesto de 52.000 euros de los que el Gobierno Central aportará 40.000 y el resto del Ayuntamiento la titulación mínima exigida para poder participar en este curso será de graduado escolar graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente valorándose la experiencia profesional y la formación ya adquirida en el sector de la hostelería En Crónica Política el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha hecho pública las propuestas que va a elevar al Pleno del próximo lunes día 24 El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado sus propuestas al próximo Pleno del 24 de septiembre Su portavoz Sebastián Terrada ha destacado en una de las iniciativas la necesidad de adecuar la Plaza de Guerra Jiménez y los Jardines del Foso de Puerta Tierra para el esparcimiento de la ciudadanía Acentrarlo políticamente y adecuarla a ese tipo de esparcimiento como puede ser la instalación de juegos infantiles donde el casco antiguo es muy poco instalación de bancos iluminación etcétera lo que puede ser una plaza que aunque no sea muy grande pero sí se puede plantear desde ese punto de vista porque además no olvidemos que está en una zona que en teoría debería ser un foco de atracción económica al casco antiguo En temas urbanísticos Izquierda Unida también pedirá que el Ayuntamiento incremente las acciones en temas de conservación de edificios y acelere los trámites propios a la disciplina urbanística Para que haya una efectiva garantía y el garante tiene que ser la administración que tiene la competencia planteamos que la ITES se haga de oficio por el ayuntamiento y se repercute el gasto en los propietarios Estamos hartos de ver ITES que la pasan los propios propietarios El ahorro en material con el reciclaje de papel en la administración y el fomento del soporte digital hacer efectivo el nombramiento de hijo predilecto del tío de la tiza El rechazo a la liberalización del horario comercial o el cambio de formato de las mismas sesiones plenarias serán otras de las mociones de Izquierda Unida También esta formación política Izquierda Unida pues ha denunciado la inacción de la Diputación Provincial de Cádiz Izquierda Unida denuncia la inacción del gobierno de la Diputación de Cádiz duras críticas de la formación hacia este año de legislatura de la institución provincial según ha cuestionado el coordinador provincial de Izquierda Unida el ejecutivo prioriza los municipios gobernados por el PP frente a municipios inferiores a 20.000 habitantes Y se dedica a firmar convenios con el propio Ayuntamiento de San Fernando de varios centenares de miles de euros con el Ayuntamiento de Cádiz de millones de euros por ejemplo para las mociones del carnaval A nosotros nos parece una total y absoluta irresponsabilidad y un abandono y una desatención total y absoluta a los municipios de esta provincia En este sentido ha lamentado las formas en que se ha presentado la propuesta del Plan de Rescate de Ayuntamientos de Diputación que se debate vía urgencia El líder de Izquierda Unida ha expresado su apoyo al diputado de su formación Pedro Romero que mañana se enfrenta a una moción de reprobación por su participación en los actos del SAT en la localidad de Espera El propio diputado se ha sumado también a las críticas al gobierno liderado por Loaiza que considera es un presidente a tiempo parcial que desconoce la realidad de los municipios gaditanos Y la contraportada a este repaso informativo en el día de hoy la pone desde el punto de vista cultural nuestra compañera Miriam Peralta y una más que interesante exposición de pintura Nueva exposición en el Centro Unicaja de Cultura la muestra titulada Pintores de Jaén en Cádiz ofrece un catálogo de medios centenar de obras pictóricas que retratan paisajes de ambas tierras desde las campiñas y olivares de Jaén a las fortalezas y la historia de nuestra comarca se trata de una exposición colectiva de los pintores jiennenses Alfonso Ibáñez Antonia González y María González la organización de esta exposición por parte de la Fundación Unicaja se enmarca en el objetivo de promover actuaciones culturales y sociales en su ámbito de actuación óleos y acuarelas conviven en los salones de este equipamiento cultural la exposición continuará abierta hasta el próximo 2 de noviembre en el Centro Unicaja el horario de visitas de 11 a 14 horas y de 5 a 8 de la tarde De esa forma finalizamos este rápido este express en repaso por algunos temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas 8 de la mañana 35 minutos buenos días en Gonda Cádiz en radio y televisión mañana del miércoles 19 de septiembre una breve pausa algo más de dos minutos y comenzamos a dialogar con el subdelegado del gobierno en Cádiz Javier de Torre hasta ahora ¡Gracias!